Bueno, acá tenemos la manija de Renault Traffy que le vamos a dar una solución para lo que es el levantavidre y se comió la rosca, la estria digo ahí pueden ver ahí hicimos un agujerito un agujerito pasamos el macho y acá tenemos manija nueva vamos a ponerlo bueno, ahí quedó el lado del acompañante ahora voy a poner el lado del conductor y ahí les voy mostrando vamos a ponerlo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, si tienen alguna otra idea que se le pueda hacer, porque no consigo que venga de metal, te venden toda la de plástico. Entonces tienen que vivir rompiendo, gastando y comprando, gastando, rompiendo y comprando y es el negocio de ellos. Así que aguante el tornillo.